La infraestructura pública más importante de Nicaragua, el nuevo estadio Denis Martínez, se dispone a recibir en su inauguración a más de 15.000 aficionados y casi 1.000 invitados especiales. Zona Inmobiliaria, a la par del desarrollo del país, ha dado a conocer, a través de los propios constructores de esta mega obra, su culminación. Para nosotros ha sido una obra de aprender, o sea, obviamente, hemos demostrado que los nicaragüenses perfectamente podemos hacer cualquier tipo de obra que se nos solicite, que se nos imponga. Entonces, en ese sentido, nos sentimos orgullosos de ser parte de esa obra. A través de nuestras redes sociales se ha externado cierta preocupación sobre el correcto uso que se le dará a esta monumental obra. Por ello, nuestro espacio informativo aborda esta temática y pone en perspectiva la actitud de los usuarios habituales del estadio de béisbol. Nosotros, los ciudadanos, ¿qué esperamos de los usuarios? Y hablando de esa infraestructura nueva, ¿qué mejor que Edgar Tijerino, mi invitado de hoy, para que hablemos de ese estadio que vamos a inaugurar en pocos días y que, pues, por supuesto, nosotros como comunicadores, ¿verdad Edgar? Tenemos que tener una responsabilidad y concientizar a la gente sobre el uso, el buen uso de esta infraestructura y de otras infraestructuras deportivas. Sí, yo estoy claro, eso, el mantenimiento y el comportamiento son dos puntos muy medulares. El comportamiento de la gente y, además, el mantenimiento que se le garantice. Pero aquí, los grandes estadios, y sobre todo los nuevos en esta zona, tienen un aparato de control que es el que se necesita. Si vos ves en que en los baños hay gente que es la que controla quien no tiene problemas, si no vas a tener personal para el mantenimiento del estadio bien, pues, ahí van a haber problemas. Un personal capacitado, ¿verdad? Pues, no sé si me enviaron algunos a ver estadios como el de Guadalajara, el de Los Charros, o estadios... ¿Cómo es ese estadio, por ejemplo, en comparación? Estos mismos ingenieros trabajaron en el estadio de Guadalajara, estos mismos, y el estadio de Miami, pues, que está, por decir, parte cerca, pues, que podían ir a adiestrarse un poco. El problema aquí es de orden educativo, primero el país en que vivimos. O sea, vivimos en una zona en que es difícil tener control. Somos maleducados, o sea, no tenemos control sobre nuestras propias, no tenemos respeto. Si no respetamos al otro, mucho menos que vamos a respetar un estadio, digamos, claro. O sea, aquí cualquiera se te parquea en un lado, cualquiera te agrede, cualquiera te dirita, cualquiera... Que no hay respeto ni a los ancianos. Y, entonces, es obvio que el estadio va a estar a riesgo. Entonces, esa es una tarea que va a demandar de un personal, como vos decía, Mario, bien, que tenga capacidad para hacerlo. Y vamos a ver si logran tener esto, porque hay que hacer una inversión en esto. ¿Y la alcaldía es la que va a manejar esto? Sí, es la primera información que tengo yo, y la alcaldía es la que ha aparecido en casi todo. Pero yo creo que de suma de esfuerzo debería estar metido el Instituto de Deportes también. Pues no sé, la administración que va a tener el estadio. Porque hay un asunto problemático aquí en Nicaragua. El deporte no es negocio en Nicaragua. El deporte no... Entonces, esa taquilla no va a generar recuperación. Con la taquilla no vamos a ninguna parte. Con la taquilla quebramos... Está muy barato. Pues en ninguna parte del mundo vale 20 cordobas de entrada, como vale en el Pomares o 30 para la profesional. Pues con eso no vas a ningún lado. Es decir, que la entrada al estadio nuevo y todo te cueste menos que una cerveza, porque lo que te va a contar ahí dentro del estadio... Hablando de cerveza, pues es lo más popular que circula por estos lados. ¿Del estadio viejo? No, del estadio nuevo, esos son los precios que van a tener, pero van a ser superiores a los de las entradas más baratas. Pero la gente donde más se puede ver todo eso, consumo, lo ven en las entradas populares. Las entradas populares, que son los que se quejan de que los precios están altos, pero no se quejan de los otros precios. Los más baratos se quejan. Sí, porque dicen que no, que cómo va a pagar la gente eso. Bueno, pero la gente es la que hace... Justamente que se necesita ese ingreso para los gastos administrativos de un estadio, de una infraestructura, como toda infraestructura, vos que has andado en todo el mundo, en varios estadios, esa taquilla se necesita para eso. Sí, bueno, es que la taquilla, pero yo vi en Honduras, el juego Honduras-Estados Unidos, hace unos 5 o 6 años, con las transmisiones de televisión, que produjo un millón de dólares. Aquí en la historia de Nicaragua, no ha habido año, un año entero, en que todos los eventos deportivos producen un millón de dólares. Ahí en Honduras un partido, un partido, estamos hablando de otras cosas. Honduras, que está a la vuelta de la esquina. No te estoy diciendo, pues, Francia, no, Honduras. En Honduras, pues, el partido que... Eso les permite sus gastos, ¿verdad? Pero aquí no, aquí hablas de centavos. Y esa es una instalación, pues, que anda... En realidad, como me explicaban, anda arriba de los 50 millones. ¿Verdad? Porque no están metiendo el terreno y esas cosas, luego, en las cuentas. Lo que se apoyó, lo que finalmente asumió el gobierno, que fue porque el gobierno tomó para un proyecto urgente de viviendas la otra donación. Sí, me preocupa porque yo digo, el estadio de Jalisco, que yo lo conozco porque tengo una hija estudiando en Guadalajara y voy muy seguido. El estadio de Los Charros parece que lo inauguraron ayer. Y el estadio de Miami, que tiene cinco años, parece que lo inauguraron ayer. ¿Los tienen nítidos? Sí, pues, yo fui al estadio de Miami, que nunca había ido, pues, voy a ir. Y ahora, este no necesito todo. ¿Cómo es el comportamiento, entonces, de la administración de esos estadios para que se pueda... O la gente entienda de que tiene que cuidarlos para que parezcan nuevos después de cinco años? Pues, yo lo que digo, si yo era que fueran a ver cómo es que se hace una administración de un estadio. Yo no soy experto en eso, pues. Pero hay gente que vos mandás, están ahí quince días, por decirte algo o menos, porque tampoco es ir a Harvard. Pero en quince días yo creo que alguien con suficiente apertura mental y algunos conocimientos y todo, pues, se prepara para eso. Porque hay gente que cree que no, no, eso no es cosa de año. Es de año para entrenador, para hacer un big league y eso, pero no para... Sobre todo a gente que tenga algo de administración aquí. Sí. El mismo comandante, Bayardo Arce, me decía, porque él estuvo en lo clásico, en el estadio de Los Charros, de Jalisco, ahí en Guadalajara, y me decía que lo impresionante es el mantenimiento. Y él estaba claro, eso es lo que yo no sé, dice. Es más, Bayardo me dijo que si hay gente, si... gente verdaderamente capacitada para ese trabajo. Para cuidar el estadio nuestro. Para dirigir el operativo. La parte administrativa. La parte administrativa y mantenimiento del estadio. Porque, bueno, eso es otra situación de manejo. Pues no es que me vas a poner a mí, a manejar el estadio. Tiene que tener algún expertise, ¿verdad?, en la materia. Y, digamos, para las personas que me están viendo en este momento, que te están escuchando, ¿qué recomendaciones podrías decirles a las personas que vamos a ir al estadio, no en la inauguración, estoy hablando de la temporada, para cuidarlo, pues, porque traemos las costumbres del estadio viejo, las comidas, las bebidas y la basura que esto genera. Bueno, lo triste es que uno vive recomendando cosas hasta para hechos en los cuales está en juego la vida. Le vive recomendando a los motociclistas hace poco. Uno es capaz de matar a alguien en cualquier momento. Le vive haciendo recomendaciones a alguien que está tu vida en juego. Ahora imagínate, le hacemos recomendaciones en algo en que no está su vida en juego. Mucho menos que la vayan a cumplir. Van a un juego. No, no, entonces, si no haces caso en lo que está tu vida en juego, mucho menos, pues, no de la basura y eso, somos maleducados. Ahora, el problema educativo, eso no lo podemos corregir, ni vos ni yo. Pero ustedes que manejan esta opinión, porque van a los estadios, los cronistas y ustedes se encuentran con las personas y ven, incito, lo que está pasando en el estadio viejo, ¿qué podríamos decir para el estadio nuevo? No, ahora, hay que dar el mensaje. Estás haciendo un buen trabajo. Estamos haciéndolo aquí, pues, desde zona inmobiliaria. Pero el problema es más profundo. El problema educativo en este país es demasiado, demasiado grave. Entonces, ¿el estadio podría correr riesgos a mediano plazo, a más corto plazo de lo que yo sospecho? A menos que se tenga una vigilancia que demanda una gran inversión. Tienes que tener un vigilante, si no tienes la vigilancia, aquí no, aquí ves un carro, no hay nadie, ves un carro solo y tratas de llevarte algo. Entonces, digo, no nosotros, pero gente. Entonces, es difícil, esa es para mí la tarea más titánica. Ojalá, la primera etapa tiene que ser con una vigilancia extrema. Y después tiene que ser si la gente va aprendiendo a comportarse. Concientizándolo. Y también no permitir, primera cosa que se ve en el estadio, sacar, pues, ir eliminando a la gente de que, no, sacarlo de fuera, si se puede, pues, prohibirles entrar, porque hay gente que llega a hacer daño. Ese es el asunto. Pero hay que cuidar mucho, porque este es un estadio que lo soñamos y pensamos no tenerlo. Y ahora el sueño se convirtió en realidad. Y que una vez convertido en realidad el sueño, pues, hay que acariciarlo y mantenerlo. Esta es una situación que deberíamos de tener conciencia. Claro, el problema está en el asunto de lo que genera el deporte. Pero sí, si no cuidamos esto, nos vamos a pregar porque no va a ser fácil hacer otro. Así. Bueno, nosotros en este momento agradecemos a Edgar Tijerino que nos haya dado su tiempo y su opinión, sobre todo, porque es calificada. Una persona que ha viajado por todo el mundo y ha estado en estadios de los más lindos. Y cómo los cuidan, cómo los aprecian. Eso es un ejemplo que nosotros debemos rescatar, ¿verdad? Para llevarlos a la televisión. Y usted que me está viendo, sepa, pues, que estamos en la guía de concientizar. Gracias por su opinión. No, gracias a vos, Mario. Y suerte en el programa y en tu futuro. Gracias. Nosotros vamos a continuar con más de Zona Inmobiliaria.